Yo, Sudamérica, Sudamérica, el rap chileno, es el grosón, yo, uno, dos, tres, escucha bien si no me ves No digo we, 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 tampoco yes, 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 no hablo en francés ni en inglés, no, pero el castellano lo manejo al derecho y al perre Si moviendo los pies nadie podrá casarme, como en el micro nadie podrá callarme Es mi música original y única, escúchala, aprende de esto y no me sigas comparando con el resto Pues yo no apesto, solo con esto crezco, que mierda eres tú para saber lo que merezco Porque yo he puesto todo mi empeño y te apuesto que cumpliré mis sueños, mis letras son reales Porque no te alumbran joyas, dinero, mujeres ni metales, pero te sonarán como a notas musicales Torre, mi, fa, sol, la, si o algo así, el grosón es el MC, el que dice Aussie Chile mi país, no pierdo mi raíz, sale algo en inglés que se decir, es peace and love, amor y paz Varios que están detrás del parlante, sigo con desplante pa'l que escucha Al que no le gusta que se vaya a la chucha, la lucha no cesa, el rap en mi cabeza Arrimado y sacado con destreza, mal rompecabezas, pieza por pieza de tu propia existencia Pero hazlo con vivesa, no vivas de apariencia, si, rap conciencia, rap potencia, rap esencia Si, rap puro, rap puro, puro rap, yo, MC, el grosón, yo, ha Yo, 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 rap, sudeamericano de descendencia urbana, hace comprarte entre manos como aquí la marihuana Eman aquí mis ganas, de toda mi semana, estoy o trabajo esperando el fin de semana Para un relajo, con la mente insana, de las caranas noches, siempre callejeras En una fiesta, hip hop, la plaza y afuera, fuera donde sea, siempre con la idea De pasarlo bien, compartiendo con gente que piensa así también Que va por el mismo, va y ven por el buen, hip hop que no para La revolución continúa, como una crúa, seguimos construyendo Lo que estamos creyendo y haciendo en cada evento Son los mismos pilotos los que llegan al encuentro y no son nada de cuento Pero el chorro siento que actúan y se van A donde se quedan cuando hablan de un apoyo nacional Pero me dan igual, que aquí no existe más que me confunda Lo mío es tan real que incluso a muchos los deslumbra Porque de lo mío no abunda Mientras otros se inundan en tanta tendencia de afuera Que ya pareciera cualquiera cosa menos Chile Esto es pa' los giles, que representan Chile Y no tienen propio estilo, y no tienen propio estilo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo 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 Yo